Sí, el tema del regidor Roberto Blas Pariasca se definió en sesión de consejo la vacancia por la inasistencia que venía traendo su persona y por esa parte también su comisión de trabajo quedaba desprotegida. Entonces en sesión de consejo se aprobó la vacancia del regidor y el alcalde ha informado que ya envió dicho documento al jurado nacional de elecciones. ¿Cuándo fue esta sesión de consejo? Ha sido aprobada aproximadamente la quincena de julio. Sí, entonces ya en esta semana que ha habido sesión de consejo ya ha comunicado que... ¿Qué presentó la vacancia? La vacancia lo presentamos los regidores, en primer lugar mi persona como teniente alcalde, la regidora Yanet Simón y el regidor Wilfredo Pariasca. ¿Cuándo notificó de repente la inasistencia de parte del regidor? No le escuché bien. ¿No notificó la inasistencia del regidor? Justificó, justificó, las justificaciones fueron pues a destiempo, ¿no? Y aparte que también ya se le había llamado la atención en sesión de consejo y bueno, el hombre parece que ya también ha desistido creo de hacer su, justificar su apelación porque tampoco ha vendido ahora a la última sesión que ha habido. ¿De qué agrupación política sería? Bueno, más que todo creo que no se trata de la agrupación política, ¿no? Creo que se trata de él como persona, ¿no? Y también lo entendemos porque trabaja fuera de acá, trabaja por Lima, ¿no? Es una empresa, una compañía grande creo y también en última hora no le ha ido conveniente. Entonces entendió bien porque ya, como le digo, ¿no? Antes hemos hablado muy serio con él a maneras, ¿no? Y ha visto conveniente ya. También ha sido consciente también. ¿Para qué? En ningún momento ha mostrado molestias o algo, no ha sido consciente con lo que ha pasado. ¿Qué número era él dentro del consejo? Era el segundo regidor. ¿El segundo regidor? Sí, el segundo. Sí, señor. El segundo regidor. ¿Se espera de que ya el Jurado Nacional de Elecciones pueda emitir una resolución quizás? Así es, estamos a la espera. Creo que es un proceso administrativo. Nosotros no tenemos ningún interés en haberlo vacado. Al contrario, nos sentimos un poco tristes, ¿no? Pero de todas maneras siempre estamos pendientes, ¿no? Al igual que nuestro señor alcalde también, ¿no? Siempre estamos en diferencia de ideas, ¿no? Porque hay cosas, ¿no? Que también el alcalde no está gestionando, pues, ¿no? Como debe ser un alcalde, ¿no? Entonces ya también próximamente, si esto sigue así, ya también haremos... Estamos haciendo presente ya muchas cosas. De repente, cosas que de repente no hace falta, ¿no? De repente no lanzarlo a la prensa, ¿no? Pero sí estamos en bastante contacto con la comunidad de nuestro distrito. ¿Quién le sucedería en el cargo de ser vacado este regidor? Sucedería a la señora Jessica Fiafilio, que también ya se le ha hecho presente verbalmente, pues, ¿no? También me imagino que está a la espera todo.